Un alarmante incremento de casos de cáncer de colon se registra desde hace varios meses en Monagas. ¿La razón? La mala alimentación de las personas, sumado a otros factores como el estrés y el entorno, que influyen en la aparición de esta enfermedad, que se ha convertido en la tercera mayor incidencia, tanto en hombres como mujeres, sobre todo por encima de los 50 años de edad. Semanalmente en el Hospital Central de Maturín se reciben hasta 30 pacientes nuevos, muchos de ellos por afecciones en colon, cuya alza se estima de casi 300%, que no solo provienen de Monagas, sino también de estados como del Tamacuro, Sucre y Bolívar. Este tipo de cáncer es una enfermedad por la que se forman células malignas en los tejidos del colon, que es la parte más larga del intestino grueso, cuya función es extraer agua y algunos nutrientes de los alimentos parcialmente digeridos antes de ser eliminados del cuerpo. Es de fácil diagnóstico y cuando se detecta precozmente, las tasas de curación son muy altas.